Todo inició cuando... Yo tenía 10 años, por ejemplo. Yo tenía 10 años, esa es la realidad. Y por primera vez tenía un celular en casa. Trajeron un celular que era táctil. Era asomar y para mí no era nuevo eso ahí. Y me gustaba grabar, grabar. Y grabé un vlog sin saber que yo estaba haciendo un vlog. Gente, les voy a presentar mi casa a los 10 años. Miren, acá está mi cuarto, mi pelota, este es mi árbol, mi planta, todo. O sí, tal cual. Tenías que publicar eso, Pueblo. ¿Te has grabado o no? No, pero es que yo tal cual 10 años después grabaría un video así. Lo hice cuando tenía 10 años, 2010. Tenías como una necesidad de expresarte, digamos. Capaz, era instinto. O sea, quizás nacía en mí. Y 7 años después, o 8 años después, 7 años después veo un video de Benja. Claro. Benjadores, que está haciendo un vlog. Y digo, p***, ese es... Esa era mi idea. Es lo que yo hice hace 10 años, dije, ¿no? Y me gustaba, o sea, no es que... Me gustó ver su contenido porque me identifiqué. Dije, oye, también he hecho eso. Hace 10 años. Y me gustaba cómo era, cómo hablaba. No sé, lo entendía mucho porque también es de Trujillo. Claro. Cómo hablaba. Y dije, no, yo también puedo. Si él puede, si él está haciendo contenido en redes, tiene alcance. Si él puede, dice todas esas lisuras, tiene todas esas... ¿Cómo no va a poder, p***? Yo también puedo. O sea, yo también hago eso. O sea, yo también converso así con mis amigos. También me salen historias, anécdotas. ¿Te acuerdas qué video de Benjadoes viste? El primero, primero que vi fue el de... Si no me equivoco, el de Perú a Rusia que clasificó. No, fue... Iba a clasificar Perú a Rusia. Ah, ya. O el del censo, uno de esos dos fue. Ajá. El del censo. Y me gustó cómo contaba la anécdota porque yo también hacía cosas así con mis amigos o a mi hermano le contaba cosas así. Claro. Y digamos, viajando en el tiempo, ahora ya, en 2023 que estamos ahorita, ¿cómo has evolucionado en crear y en pensar tu contenido? Porque tienes contenido de todo tipo y tú eres la únicamente detrás de todo esto. Sí, o sea, al inicio tenía un amigo que me ayudaba. Que me decía qué podría grabar. O sea, yo empecé en YouTube con idea de crear contenido, quizás ser monólogos, pero mi amigo me metió la idea de, oye, ¿puedes grabar esto en las universidades que postulan los estudiantes? Eso es lo mejor. Me da una pena, pero es muy gracioso. Y ya, y me dijo, o sea, lo bueno es que mi amigo quizás me dio esa idea y yo le metía todo, o sea, era como un complemento. Y él me decía, oye, tú puedes hacerlo. Él confía en mí y pa, me ayudaba. A pesar de que no había vista, no había nada, ¿no? Y entonces esos primeros años o ese primer año de los postulantes que grabé uno o dos videos nada más. ¿Ya este qué año es? O sea, dos mil diecinueve. Ya, dos mil diecinueve. Empezó a pegar. O sea, probaste algunas cosas y empezaste a grabar. Creo que ahí fue el primer público, la primera comunidad que se empezó a formar, gracias a los postulantes a la universidad. Era la comunidad de la universidad trujiana. Por favor, búsquenlo y véanlo. Vean eso. Y ahí logré algo de ocho mil seguidores. Todos trujianos en su mayoría. Sí. O no, es que yo le puse uni. Y la gente entraba pensando que era la uni, pero era una universidad de Trujillo y comentaba, oh, no es la uni. Pero está chévere el video y se quedaba. No es la uni, pero está chévere tu video. O sea, yo ponía... Pero es lo que pasa en la uni también. Yo ponía uni UNT, porque la de Trujillo es la UNT. Pero yo ponía uni como universidad, ¿no? Claro. Y la gente pensaba que era la uni y ya, pues. Y nadie te ha escrito después de decir, oh, llevo esa parte de tu video. Sí. ¿Qué te lo dio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué le dices? Este, nada, nada. ¿Para qué te dejas grabar, pues? O sea, yo pido permiso para grabar. O pedía permiso, ¿no? Pero es que me da risa que la gente realmente está como que, sí, mi hija va a ingresar. Todo el esfuerzo. Ahora sí ingreso. Ok, vamos a poner acá. Sí ingreso. No ingreso. Pero me parece espectacular ese contenido, porque es muy original y no estás haciendo nada malo. O sea, estás poniendo realmente cómo son las cosas y mostrando también una realidad del país, que es qué duro es ingresar a la universidad, qué duro para tantos jóvenes. Claro, y hay cosas ocurrentes, graciosas que pasan en el instante. Pero y esto ocurre en el 2019 y empiezas a tener, digamos, un poco de éxito en el 2019. Me imagino que tienes un montón de planes para el 2020 y justo cae la pandemia. O sea, en sí, yo estaba con la universidad. Yo lo llevaba paralelo. Era como que un hobby. No lo hacía por dinero, lo hacía porque me gustaba. Y ya empezaba a formar la comunidad y que la gente lo vea y ya te motiva, ¿no? Y ya para el 2020, que nos quedamos en cuarentena, no sabía qué hacer y empecé a grabar videos de los blogs que recordaba de niño y que había visto también en otros creadores de contenido. Y más que todo nació a partir de que había visto videos, por ejemplo, de uno de la Divaza que decía, o de la Jose, no sé, pero decía, mi mansión. Bienvenidas a mi mansión y enseñabas su mansión. De verdad, pero una mansión, ¿no? Después vi un video de Benja que decía, mi casa también. Y yo decía, pues yo también puedo hacer lo mismo mi mansión, pero mi mansión no es una mansión. Mi mansión es como que una parodia de una mansión. Lo contrario, ¿no? Y eso es gracioso, pues, ¿no? Sí, eso es gracioso. Como que hacer una exageración o algo contrario, un antónimo de lo que realmente está. Y lo hice. Y grabé. Ese fue un blog en el 2019, en enero. Grabé mi mansión, según yo. Ya para la cuarentena del 2020, dije, ¿por qué no volver a grabar mi mansión? Mi mansión en cuarentena. En cuarentena. Y puse, cuarentena en mi mansión. Claro, eso se llama. Cuarentena en mi mansión. Y ese video despegó. Claro. O sea, tenían videos que no eran muy vistos. Tendrán sus 600 vistas, 500 vistas. Los que sí eran vistos eran los de las universidades postulantes, que tenían sus 10.000 o 20.000 vistas. Pero después que llegó cuarentena, grabé cuarentena en mi mansión. Pa, 10.000 vistas de golpe. Y dije, aso. Grabé de nuevo. Me motivé. Dos días después grabé de nuevo. Cuarentena en mi mansión, parte 2. Y ahí fue que empezaste a involucrar a tu mamá y a tu hermano. Claro, porque era el entorno que tenía. Lo que me quedaba hacer. O los recursos que tengo, tengo que tomarlos, ¿no? Claro, claro. Con lo que tengo, debo hacer. Y, por ejemplo, dos días después me motivé y grabé otro video. ¿Qué hacer en cuarentena si eres pobre? Porque había visto qué hacer en cuarentena. Pero de gente que tenía qué hacer en cuarentena, ¿no? Limpia, hace esto, compra el otro. Yo no tenía nada. Yo, ¿qué hacer en cuarentena? Pero si eres pobre. Porque esos videos no les servían a los que eran pobres, ¿no? Los de cuarentena normal. Y decía, yo les voy a hacer uno para los que son pobres. Puedes describir algunas cosas de las que hablabas ahí, si hay alguien que no lo ha visto. Ilustra. Y ahí van a ver el video. Cuarentena, si eres pobre, era limpiar tu casa, ordenar tu cuarto, limpiar lo que tengas en tu celular, borrar cosas para grabar cosas en cuarentena. O jugar, hacer juegos, pero con papelitos, no sé qué es algo así. Hacer ejercicios. O sea, cosas que no te cuestan nada, ¿no? Claro. Que no tienes presupuesto, es esto. Y, perdón, y ahí este tema de hablar todo desde tu realidad, surgió también la canción esta de... ¿Cómo se llama la canción del pituco que tú dices? Ah. La más viral tuya, ese fue el nombre. Ah, la de... La del pata, Gaby. Ajá, de Gaby Boy. La canción de Gaby Boy, pero que tú le has dado toda la vuelta. Exacto, ¿ves? Es una genialidad. Es utilizar nuevamente el recurso que utilicé para lo de la mansión, pero ahora con la... Exacto, exacto. Es un recurso que yo utilizaba desde siempre. O sea, siempre me burlaba de la pobreza, ¿no? En realidad. Porque en el colegio o en Trujillo, no sé si había esa broma, pero siempre decían o nos burlábamos de la pobreza entre mis amigos o en la universidad había un profe que decía la nacional, somos pobres, por eso no tenemos esto. Y a mí me gustaba ese tipo de humor. Y cuando lo llevé ya a redes sociales, crear contenido, utilizaba ese recurso de lo que... Acá es mucho dinero y yo puedo hacer la inversión pobre, algo así. Claro. No, yo creo que la gente como que no solo se identifica contigo, sino empiezan a reírse también de lo suyo, en vez de arrocharse o sentir que yo no tengo esto, se identifican contigo y se ríen también, ¿no? O sea, yo cuando empecé a grabar contenido decía, ¿qué falta grabar acá con este fondo? Mejor voy a buscar un fondo más chévere, pero decía, no, ¿por qué? ¿Por qué paltearme, ¿no? Desde mi casa. Y empecé a grabar en mi casa. Y en sí yo buscaba contenido y no había gente que grabara así en su casa, quizá una pared de pobre. Claro, todo el mundo trata de armar, de generar un tiro de cámara como muy armado y no necesariamente eso no le funciona. O sea, yo veía en YouTube y no había gente que decía, que hable de ese tipo de contenido de pobres o su realidad, ¿no? Que no tiene su pared tarrajeada. O sea, pero, o sea, y decía, tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que hacerlo. Ahora ya hay, ya hay varios creadores de contenido que normal, no crean en su casa. No creo que es original. No sé. Has creado una corriente. Podría ser, digo yo. Pero igual, yo me inspiré también en otros creadores de contenido. Eso es interesante, ¿no? Que en el mundo de la creación de contenido como que todos vamos robando ideas un poco de todo el mundo y cada uno lo acopla a su propia realidad, ¿no? Gracias.